Es hora de abandonar el aturdimiento, ser conscientes de las profundas heridas que hoy padecemos y que necesitan curarse de tiempo, sosiego y sobre todo de humanidad. Quiero convocar esta Argentina unida a desplegar una nueva mirada de humanidad que reconstruya los vínculos esenciales entre cada uno de nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ser conscientes de las profundas heridas que hoy padecemos y que necesitan curarse de tiempo, sosiego y sobre todo de humanidad. Quiero convocar esta Argentina unida a desplegar una nueva mirada de humanidad que reconstruya los vínculos esenciales entre cada uno de nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.